El campeonato mundial de turismo Exactamente, en Fórmula 3. Es de destacar la paridad que ya no existe en esta categoría porque fue dominio absoluto de Chevrolet Cruze. Julieta, vos sos fanática del automovilismo, yo lo sé. Así es, me encanta la Fórmula 1 puntualmente. La Fórmula 1. Sí, así es. ¿Por qué te gusta tanto la Fórmula 1? En realidad me encanta lo que es la velocidad, la adrenalina que generan las carreras y es un gusto desde muy chica, que he heredado de mi padre. Yo sabía, te iba a decir justamente eso. A ver, el automovilismo hoy, por ejemplo, para Citroën, y en el cargo que tenés en Citroën, directora de comunicación de Citroën en Argentina. El automovilismo, ¿qué le reporta a una empresa, por ejemplo, como Citroën? Este es 8 campeonatos del mundo. Justamente venimos de festejar el octavo campeonato, o sea, el séptimo como piloto. Así que realmente estamos muy contentos y realmente muestra lo que es la potencia y lo que es el vehículo. Justamente en esta oportunidad, ya desde este año, estamos con el DS3 World Rally Car. Así que realmente muy contentos con los resultados. Los clientes lo asocian mucho al tema automovilismo, el rally con Citroën. O sea, ¿se busca por ese lado o no? En realidad es un poco de lo que es la competencia y el automovilismo que nos gusta muchísimo y que aporta realmente una muy buena imagen también de lo que es la potencia del vehículo y las prestaciones también. Como decía recién Diego, creo que Chevrolet no dejó nada, ¿no? No, Iván Müller campeón y ocupó también segundo y tercer puesto con Gabriele Tarquini y con Alain Menoun. Y ahí lo que veíamos, esa humareda negra en la alargada, es porque el Seat es diésel. Se ve que tiene algún inyector tapado, por ahí no le cargó gasoil del bueno. Claro. Robert Haft, no Gabriele Tarquini. A ver, el Chevrolet Cruze ganó 24, tuvo de 24 carreras 21 triunfos, no le dejó nada absolutamente. 19 vueltas rápidas, lideró 256 de las 347 vueltas que tuvieron todas las carreras del año. Definitivamente, los muchachos de Chevrolet. Chevrolet con motor Chevrolet, BMW con motor BMW. Sí, notable, ¿no? Sí. Qué increíble, cómo los autos vienen con los motores de su marca. Es maravilloso.